Miren, aquí el caballero de Celeste, para que no se confundan, de la mitad de la nariz del caballero para acá, van a ser el equipo de Chepe, y ustedes son los Chepeianos, y de la otra mitad del caballero para acá, van a ser, espérate como que aquí se sentaron menos, pero todos ustedes van a ser el equipo de mi amigo Carlos, los Carleanos, los Carleanos, si, chepe, coloca aquí abajo por favor, ese nombre está algo raro, mejor pongámosle los Carlitos, por qué, los Carleanos, suena un poco raro, no, no les parece que suena raro, los Carleanos, termina como un poco confuso, va, que ya son los Carleanos, va, mejor los Carlitos, los Carleanos, chepe, colóquese ahí abajo por favor, chepe, gracias, también Carlitos, colóquese abajo por favor, Carlitos, que guapo Cuchi, cada uno de ustedes, va, y esa bota, lo que le mandan de la usa a uno, que le lo pone a uno, está bueno, muy bien, entonces, Carlos, va a recibir globos de un color, y Chepe, como cariñosamente le llaman acá, ¿verdad Chepe? va a recibir globos de otro color, chepe, color azul o anaranjado, usted elige, anaranjado, entreguenle por favor a chepe, los anaranjados, como pidió, como pidió, como pidió, ahí, tenía apagado el micrófono, como pidió el anaranjado, le vamos a dar los azules, ¡Habre! el anaranjado, hay coquilla, el anaranjado quiere, el anaranjado, quiere el anaranjado, si, muy bien, y Carlos, ¿usted quiere el azul o el azul? Azul, azul, perfecto, entonces ahí tienen ya ellos, sus globos, sus lados del público, le van a ayudar, correcto, tenés que repartirlos, pero no, pero no tirados, sino en la mano, por favor, cada lado del público, le va a ayudar a ellos, a inflar esos globos, y amarrarlos, cuando contemos hasta 10, suben aquí, ya no tienen que tener ningún globo en la mano, sino que tienen que haber entregado todos los globos al público, ¡Comenzamos! ¡Ya! ¡Rápido! 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 ¡Ahí va! ¡Cuatro! ¡Ahora ahí! ¡Finco! ¡Seis! ¡Ja! ¡Kuchi! 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 ¡Subíte! ¡Subí! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! cabal vino zapatos de enfermera rápido carlitos carlitos que el lindo muy bien ya tienen ellos todos los globos arriba los globos arriba los globos arriba los globos cada uno de ellos va a recibir en este momento carlos amárremelo color azul con bastante color anaranjado verdad así que listos carlos te colocas este traje especial color azul por favor le van a combinar con la bota y meter los pies en los pies y las manos en las manos solamente eso va a ser ayudarle por favor a ellos carnitos a que haga también entonces tenemos a los dos participantes uno de ellos se puede ganar esta noche y ustedes van a ayudarles a ellos a ganarse los 50 dólares y cómo le van a ayudar y mira que la está perdido siempre hay un rarito va a tener usted que abrirse un poco a recibir la esposa embarazada cosa que no le cuesta mucho a él verdad y carlos de igual manera por favor se lo abre no así para que para que ustedes vengan a la tarima y depositen la mayor cantidad de globos posible en sus trajes pero voy a contar hasta 10 cuando yo diga 10 ya no pueden meter más globos comenzamos 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 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tiempo 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 ya ves si ya no tiempo no la medida pues tiempo 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 como leí a carrito a subir carrito por el otro lado está la sesión se le van a reventar los globos y puede perder ¡Ey, ey, ey! ¡Ya no se vale! ¡Niña! ¡Volanda! ¡¿Qué?! ¡Puede volar! ¡Qué bárbaro! ¡Ya me iba a matar de una dulce de los zapatos! ¡Que nadie se mueva! ¡Desaparecieron a Carlitos! ¡Aquí viene! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno! ¡Para verlos! ¡Las balas están sabrosos! ¡Vamos a tener un momento de morena! ¡Los dos participantes para atrás, por favor! ¡Eso! ¡Vamos a comenzar primero con el color azul! ¡Carlitos! ¡El Modela! ¡Así! ¡Carlitos! ¡Bárbaro! ¡Eso! ¡Vean ustedes! ¡Qué barbaridad! ¡Su medida! ¡Eso! 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 ¡Va a hacer una orden de descuento, por favor! ¡Bárbaro! ¡Le dio vuelta el venado! ¡Ay, Carlitos! ¡Gracias! ¡Se emocionó mucho! ¡Pero gracias! ¡Ahora, Chepe! ¡Modela! ¡Así! ¡Lo bueno es que estos bichos no tienen pena, men! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡No se rían del mal ajeno! ¡No sean así, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Les apuesto a que si fueran ustedes no se rieran así, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno, Chepe! ¡Aquí, Chepe! ¡Aquí! ¡Chepe! ¿Cuántos globos cree usted que le metieron? ¡Ale! ¡Ay! ¡Depende, dijo Papito! ¡Tengo que unos cuarenta! ¡Ah, ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Carlitos! ¿Cuántos globos cree usted que le metieron a sus amigos? ¡Unos siete! ¡Ale! ¡Bueno! ¡Ya vamos a demostrar! ¡Quiero que, Chepe, por favor, esta persona que vamos a llamar, Cosquía! ¡Ah, perdón! Es decir, esta persona que vamos a llamar no es parte del premio. Queremos aclararlo, ¿verdad? Queremos que cada uno de ellos llame a un amigo de confianza que venga a ayudarle. ¡Chepe! ¿A quién va a llamar? ¡Comal! 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 ¡Recibámoslo con un fuerte aplauso! ¿A quién le dirán Comal? ¡Comal! 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 ¡Venga! ¡Ven a mirá como es! ¡Vená como viene! ¡Vená, como que es Comal, bien caliente! ¡Bárbaro, Comal! ¡Diosvenido! Padre santo ¿Y este cómo Cómo fue que no le llegó el régimen a este hombre? ¡Bárbaro! ¡Cerlitos! ¿Alguien de su confianza? ¡A Paiste! ¡Paiste! 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 ¡Mirate Paiste! ¡Pese que cuyo ya iba a ir! ¡Me quedó la cola por fuera, mira! ¡Mirate Paiste! ¡Bárbaro Paiste! ¡Bienvenido! ¡No puedo reírmela! ¡Esta noche también queremos caminar! ¡Bienvenido hermano Toby Jr.! ¡Bienvenido! ¡A Carlos! ¡Ya nos va a estar dando una reflexión él en la vida! ¿Sabes que ahorita lo vi a él? Y sentí que me iba a ofrecer una tacita de café Pero lo sé es normal Bueno, aquí en Comal Comal es Disculpen ¿Y quién pone su apodo? ¡Ah! ¡Apegui! ¡Apegui! ¡No es apodo! ¿Cuál es su nombre, Comal? Rafael Rafael Comal Comal ¡Falta Poyetón! ¡Puede ser! ¡Está el Poyetón también! ¿Qué? ¡Poyetón! ¡Poyetón y ese apodo! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Oye! ¿Dónde es sobrino, Octave? No queremos saber por qué le dicen así Gracias, oiga Suficiente Con el mal apodo que le han puesto Sí Señor diputado Podemos hablar después de Un proyecto que tengo Gracias, oiga Gracias, mi amada Bueno ¡Este es como Comal! ¡Cómo se ríe con la boca! Mira, coño Bueno Esta noche Hemos llamado a Comal ¡Cómalo! ¿Qué va a hacer? No puede ser de tanto apodo Acabo Acabo de detectar ¿Por qué me dicen? ¡Este madre! ¡Calla bien! Espérate Quiero ver ¿Por qué? ¡Va! ¿Por qué me están mirando el plazo? A ver Pero tiene cara de Comal ¡Comal! Usted Va a ir sacando Una por uno De los globos ¡Está llena! ¡Está llena reírme! El público Me va a ayudar A contarlos Uno por uno El que tenga Más globos Dentro de sus trajes Pero ¡Ey! Uno por uno, Carlitos Primero aquí Lo de nuestro amigo Chepe Sacado por Comal ¿Verdad? Uno por uno Nos va a ayudar el público A contar Así que listos El que tenga más globos Dentro de sus trajes Se gana el premio ¡Comal! Con toda la confianza ahí ¿Verdad? Así que listo Digo para sacar los globos ¡Cómalo! Uno por uno, Comal No, Chepe ¿Verdad? Chepe y Comal Qué bonita pareja Va Chepe y Comal Comal y Chepe Bueno, ahí está Chepe Perdón, Comal Ya me confundí al verlo De todos modos son los mismos Sí ¿Cómo? Son unos solos Así Comal No se enojan que le dieron Comal No, porque ahí venía bien contento Cuando vieron Comal ¡Listo! Saque uno por uno ¡Ya! ¡No lo vemos! ¡Uno! ¡Conté más fuerte! ¡Dos ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Siete! ¡Un poquito más abajo! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Más fuerte! ¡Dose! ¡Se ve bien grande! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Bien chiquito! ¡Quince! Niña, cuidado, le va a caer el globo ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Fuerte el aplauso para Chope! ¡Y sus veinte globos! Hoy vamos a contar los de Carlitos ¡Este mamá está haciendo la noche! ¡Torito! ¡Este! ¡Este payaso! ¡El de rojo! ¡Sí! ¡Hay niños! ¡Hay niños, hay niños, hay niños! ¡Listo! ¡Me ayuden a contarlos! ¡El de pelo rojo! ¡Chepe! ¡Hizo!